bisusejo número 10 hoy vamos a hacer unos ganchos para aretes estilo vintage hola nenis qué tal hoy vamos a hacer unos ganchos para aretes como estos estilo vintage con su piedrecita en el centro con unas vueltas de alambre quedan muy bonitos muy elegantes muy vistosos y son muy sencillitos de hacer así que vamos al lío con la lista de materiales que vamos a necesitar un par de cuentas yo he escogido unos cristales de 4 milímetros pero podéis utilizar lo que más os guste cristales piedrecitas perlitas lo que sea eso sí de más de 4 milímetros no sé yo si los usaría 5 como máximo luego vamos a necesitar dos tramos de alambre que ya los tengo cortados para ir adelantando de 10 centímetros y medio y de herramientas vamos a necesitar pues las básicas alicates de corte alicate de punta plana y si lo tenéis el alicate de seis pasos si no tenéis el alicate de seis pasos entonces vais a necesitar el alicate de punta cónica o redonda y un mandril un lápiz un rotulador algo que se le parezca y pueda sustituirlo y también como último paso vamos a necesitar una lima que yo voy a utilizar esta herramienta multiusos pero si no tenéis podéis utilizar también una lima de uñas y esto es todo vamos a empezar bueno pues para empezar voy a tomar mi tramo de alambre que como os dije es de 10 centímetros y medio voy a introducir mi cuenta y voy a dejar aproximadamente un centímetro libre vale y dejando un tramo de un centímetro libre usando la propia cuenta voy a hacer un doblez y generar un ángulo recto y teniendo así el ángulo recto voy a seguir doblando para bordear la cuenta y que quede atrapada lo siento tengo que taparla con los dedos para poder manejarlo pero bueno queda así he pasado el alambre por delante como podéis ver está por aquí y ahora voy a dar una segunda vuelta pero pasando el alambre por debajo por este lado que todavía no hemos atrapado voy a dar la vuelta por aquí y voy a volver a pasar el alambre ahora ya la tengo rodeada por los dos lados para mí el revés es este lado por el que se ve de dónde sale el alambre de la cuenta vale este es el lado que voy a dejar pegadito a la oreja y este va a ser mi lado visto y ahora voy a dar una tercera y última vuelta esta vez otra vez por delante para que la vista delantera tenga más trabajito queda algo así vale ahora en el poste que habíamos dejado aquí de un centímetro y por el lado que va a ser el lado visto os recuerdo que el lado por el que se ve de dónde sale el alambre es ahí este es el lado que quiero que quede oculto en la orejita y este es el lado visto pues por el lado visto voy a doblar el alambre hacia adelante y con el alicate de seis pasos como os he dicho antes si no tenéis este con el de punta cónica o redonda voy a hacer con la punta más pequeñita una argolla que esto es como siempre atrapando sin que nos salga la punta por este lado giramos giramos y hasta que quede cerradita si nos hubiese quedado el palito demasiado largo lo único que tenemos que hacer es recortar un poquito nos aseguramos que esté bien derechito y ya está y ahora damos la vuelta y calculando que nos quede una línea recta entre la argolla y este alambre vamos a doblar así un poquito más así no sé si está bien enfocado esta cámara cada día enfoca peor pero no tengo otra y bueno ahora ya es inclinar un poquito para adelante así y con el alicate de seis pasos os recuerdo si no lo tenéis con el mandril yo lo hago de los dos más grandes el más pequeño pero esto también va a gusto si os gusta más grande pues en el más grande y si os gusta más pequeño pues más pequeño coloco con la figura pegadita al que no voy a usar y giro alrededor del que voy a usar y ya tenemos un gancho ya solo queda recortar puntas y doblarle la puntita trasera pero eso lo haremos cuando tengamos el otro hecho para igualarlos vamos con el otro y repetimos el proceso dejamos aproximadamente un centímetro y dejando un centímetro doblamos y empezamos a rodear la cuenta con el alambre primera vuelta pasamos el alambre por delante del poste y ahora en la segunda vuelta lo vamos a pasar por detrás para que nos quede el poste atrapado entre dos vueltas vale así ahora miro a ver en cual se ve y ahora resulta que en este se ven los dos pero bueno se ven los dos porque esta vuelta no estaba bien cerradita este será mi revés que es donde más se ve y ahora por aquí voy a dar otra vuelta como veis si hace falta cierro un poquito más con el alicate doy mi última vuelta y lo dejo así y cuando lo tengo así por el lado que va a ser mi frontal doblo el poste hacia delante y con el palito más pequeño si no tengo este con el alicate de punta cónica o redonda atrapo el poste sin que sobresalga por aquí y hago mi argollita girando 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 y dejándola lo más centradita posible así requiero a ver ahí quiero que esta vuelta que quede un poquito para atrás y ahora como os dije antes alineando miro más o menos que quede en línea recta con la argolla así este es el frontal con lo cual inclino para delante queda así de perfil y lo dicho situo colocando el el detalle la piedrecita tocando el lado más gordo el que no voy a usar de mandril y voy a girar por de los dos más grandes el más pequeño que es el que voy a usar para darle forma a mi gancho y ya tenemos el otro gancho hecho y ahora como estos es un poco complicado ponerlos uno al lado del otro para igualar lo que hago yo es ponerlos enfrentados cojo el aricate paso uno en un sentido paso el otro en el otro los coloco así enfrentaditos y así los igual veis uy estas no son las de corte entonces ahora ya sabéis que a mí me gustan largos igualo ambas puntas pero no tan largos así este largo me gusta más y ahora ya lo único que falta es doblar un poquito hacia afuera las puntas y ya tenemos nuestros ganchos y por último limamos las puntitas de los ganchos si no tenéis una lima de copa ya sea manual o automática como esta también os recuerdo que podéis usar una lima de uñas ya está ¿qué os parecen? pues ya está así de sencillos son ya me diréis en comentarios qué os han parecido espero que os hayan gustado y si es así que los pongáis en práctica y ya me diréis qué tal os van hasta aquí el bisusejo número 10 con estos ganchos vintage para pendientes espero que os hayan gustado tanto como a mí yo los uso muchísimo y nada si os decidís hacerlos me encantaría que me compartieseis alguna fotito a través de las redes sociales etiquetándome tenéis todos mis datos de las redes en la cajita de información y nada lo dicho si os ha gustado por favor me encantaría que me dejaseis un like comentad decidme qué os han parecido suscribíos al canal y recordad activar la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo y compartid si os ha parecido un vídeo útil y práctico y ya está ya me callo y me despido no sin antes recordaros como siempre ya sabéis que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao 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 chao